¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos aquí nuestro tiempo para la información parlamentaria esta semana con la única convocatoria de la mesa y la junta de portavoces para fijar el orden del día del pleno del lunes y el martes, aunque en las declaraciones de los portavoces hubo un asunto principal, la celebración del día de Castilla y León, y los actos organizados por la junta y por la Fundación Castilla y León. Desde el ayuntamiento de Villalar, que visitaba a primera hora, el presidente de la junta defendía su apuesta por extender la fiesta de la comunidad a todas las provincias. Que cada uno lo celebre como considere conveniente y oportuno, porque eso es la fiesta. Un ámbito de libertad en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito familiar, con los amigos, como cada uno considere conveniente. Este año el Ejecutivo ha organizado carreras populares, actuaciones y ferias gastronómicas. Una estrategia, dice la oposición, equivocada. Es el único gobierno del mundo, del mundo, que atenta contra su propia fiesta. Un fracaso absoluto y creo que tanto Partido Popular como Vox tendrían que reflexionar seriamente. Que los grupos del gobierno defienden. Que intentamos, repito, que la fiesta de Castilla y León llegue a todos los rincones de esta comunidad autónoma y sobre todo y más importante, a todos los corazones de los castellanos y leoneses. Nosotros pretendemos ofrecer pluralismo en lugar de deteriorar la convivencia, que es lo que se hace en Villalar. Cuidado con los ejemplos que les acabo de manifestar. Tampoco el presidente de la Fundación Castilla y León acudía a la campa y ejercía de anfitrión de la jornada de puertas abiertas organizada en las Cortes, este año ampliada con otras actividades. Un año más las Cortes de Castilla y León abren sus puertas para todos los ciudadanos de la comunidad que quieran hacer la visita guiada a las mismas. Este año con un aliciente más, que es el darle un poco más de sabor popular, de tradiciones. La institución destinada a organizar esta celebración parece decidida a competir con la celebración en la campa. En lo que sí coinciden todos fue en condenar los incidentes ocurridos en León, donde se suspendieron algunas actividades organizadas por la Junta. Todo aquello que habían organizado, todos los fastos que habían organizado, han tenido que ir cancelándolo. Mi absoluta y rotunda condena a los desgraciados acontecimientos acaecidos en la ciudad de León. Ayer no me gustó ver cómo se quemaba un castillo. No me gustó nada. Como no me gusta cuando se queman banderas de unos y de otros, como no me gusta cuando se queman retratos de su majestad del rey. León, yo creo que la gente puede celebrar o no celebrar y yo creo que uno puede sentirse leonés, castellano o lo que le parezca, pero todos tenemos que intentar respetarnos. El Ejecutivo insiste que celebrar la fiesta de Castilla y León en toda la comunidad es compatible con hacerlo en Villalar, como demostró la afluencia de público a ambas convocatorias. A la fiesta del 23 de abril quiere el PSOE de León añadir otra el 18 de abril para conmemorar que León es la cuna del parlamentarismo. La proposición la presentaban los socialistas en León, pero su partido en las Cortes no la presentará en el Parlamento, dice Luis Tudanca, que hace falta la búsqueda de consensos previos. Creo que hay que hacerla de otra manera, que hay que hacerla de abajo arriba, que hay que hacerla consensuada, que hay que hacerla con pausa y no buscando que sea una propuesta de unos contra otros, ni muchísimo menos. La propuesta es sencilla. Hay unos señores de su partido en León que quieren que haya una fiesta de León y una fiesta de Castilla. Y hay un señor, que es el secretario general del Partido Socialista, que no es capaz, aquí en esta sala, en este Parlamento, de decir clara y rotundamente que, según el Estatuto de Autonomía, en Castilla y León hay una única fiesta, que es el 23 de abril. Al margen de los asuntos de la actualidad, como les decíamos, la Junta de Portavoces fijaba el orden del día del Pleno para el lunes y el martes, donde se aprobarán definitivamente las cuentas de 2024 y en el que se debatirán las enmiendas parciales de los grupos de la oposición que no se han incorporado en comisión y que son la gran mayoría, porque PP y Vox solo han aprobado nueve enmiendas de UPL y Soraya, ya de las más de 2.500 presentadas. El Partido Popular asegura que están analizando algunas enmiendas más para ver si tienen encaje técnico, pero la oposición critica el rodillo de los grupos del Gobierno. Arrogaría que lo recordaran la próxima vez que pasará que el señor Mañuco me diga eso de la mano tendida al diálogo. Pues más de mil veces le vamos a tender la mano en ese Pleno de Presupuestos y más de mil veces la rechazará. Lo que no tiene ningún sentido es que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras porque aquí no se le apruebe ninguna enmienda y le parezca fenomenal que en el Congreso de los Diputados no aprueben ellos ninguna enmienda al Partido Popular, con la diferencia de que a lo mejor allí son 3.000 y aquí son 1.000 y aquí al menos dejamos que se debatan todas. Los presupuestos es el ejemplo paradigmático de la nula capacidad de este Gobierno para llegar a acuerdos. Es la voluntad de consenso, de acuerdo, de concordia del Partido Popular y de Vox. Parece que tiran la toalla. Evidentemente queda la tramitación todavía en pleno y por lo tanto cabe la posibilidad de que alguna sea aprobada. El pasado 28 de enero el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista en el Congreso permitía reformar la Constitución para cambiar el artículo 49 y eliminar el término disminuido. Una demanda perseguida por las asociaciones de la discapacidad durante años que ahora reclaman que el resto de textos normativos se adapten a ese cambio. Es un artículo avanzado, desde mi punto de vista el mejor de las constituciones democráticas de nuestro entorno. Esto que hacemos hoy es un acto de justicia, un acto de justicia social que se han ganado las personas con discapacidad. Nadie les ha regalado nada. La lucha ha sido larga, muy larga. Beneficia a toda la sociedad en tanto en cuanto avanzamos hacia una sociedad más justa e igualitaria en la que cabe todo menos la discriminación. También hoy vamos a pedir que en adelante se reforme todo el compendio normativo de nuestra comunidad para que sea respetuoso precisamente con esta terminología. Esta semana el presidente de CERMI Castilla y León entregaba a los portavoces adjuntos de PP y PSOE y al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León una redacción del nuevo artículo 49 de la Constitución. Sardón asegura que es una reforma que va más allá del aspecto semántico que tiene mucho significado porque se deja atrás el aspecto más identitario y se pone la relevancia en reconocerles como personas, como ciudadanos de pleno derecho con ganas de aportar al desarrollo de la sociedad. Con este asunto nos vamos, volvemos el próximo domingo.